Espero que lo que yo les vaya a decir es una cosa totalmente diferente a lo que han estado hablando relacionado con el área de sismología. Les voy a hablar del señor Dr. Sinaloni como un ser humano, cómo vino, cómo ha evolucionado, cómo fue su juventud, cómo ha sido su vida. Entonces esperamos medio momento para que la tecnología funcione. Mientras tanto quisiera yo comentarles que el Dr. Sinaloni nació en Alemania, en la ciudad de Colonia, en la hermosísima ciudad de Colonia y después estuvo allí de bebé hasta estudió la parte de la primaria y posteriormente se fue a vivir a Bélgica, a donde en Bélgica aprendió cosas muy interesantes. Creo que en Bélgica fue el lugar en el cual a él le brotó la idea de ser científico, porque sus maestros eran excelentes y les pidieron, le pedían a él desde un principio que pudiera, por ejemplo, hacer un mapa de cómo estaba en su casa y cómo llegaba a la escuela. Después, eso siendo muy joven, muy bebé, muy de primer año de primaria, posteriormente hacía en la ubicación de la ciudad de Bruselas. Ah, espérame tantito, regresa. Mire, aquí les quiero presentar al señor causante de los temblores. Se llama Mamatsu y no es el señor, sino que es el gran pescadote que está ahí enfrente. Ese pescado hace, cuando se enoja, mueve la cola y entonces hay un gran terremoto en Japón, porque este nada más lo tienen los japoneses, no nos lo han prestado a nosotros. Nada más está por allá, los que nosotros tenemos son de otro tipo. Y de repente hay algunos pescaditos chiquitos por ahí, que son las réplicas que ocurren posteriores a un gran temblor. Aquí está toda la explicación, pueden leerla fácilmente. Aquí está Cina, cuando era, tendría unos seis años aproximadamente, lo pintó su padre, que su padre era un personaje muy interesante, como ya nos lo mencionaron anteriormente. Aquí tenemos a su papá y a su mamá. Su mamá era una gran cantante de ópera, que llegó a cantar con el director de orquesta, que se llamaba Bruno Valtes, excelente director de orquesta. Ella tenía una lindísima voz y Cina también sabe cantar muy bien. Aquí no se ve muy, muy claro, pero es el papá de Cina ya en sus últimos años. Don Richard. Aquí está Cina con su hermano. Su hermano no es científico, es millonario, por eso tiene mucho dinero, tuvo mucho dinero, porque no quiso seguir el camino de Cina. Primero fue cantante también y posteriormente se dedicó a los negocios. Entonces, tuvo unas minas de diamantes en Sudáfrica y vivía en Inglaterra. Entonces, bueno, pues Cina le tocó ser el hermano genio y el hermano sabio. Entonces, aquí está Cina con su hermano nuevamente. Aquí está en 1930. Aquí ya creció un poquito. Aquí está la ciudad de Colonia, Alemania, donde nació Cina. Me imagino que todos han estado en la gran catedral. Es una de las catedrales más grandes del mundo. Muy cerca de ahí estaba su casa, en Colonia. Luego, Bruselas, ellos también ponen tapetes de flores, como nosotros hacemos en Guamantla. Aquí está los hermanos y su mamá. Y aquí está cuando ya Cina se vino a estudiar a Harvard y como nos habían dicho, que fue alumno de Terzaghi. Terzaghi era un personaje muy interesante, en el cual él llegaba con una gran capa y hacía como un gran show. Él era un conde, entonces los trataba así a los demás, ¿no? De una forma un poco muy llena de conocimiento, muy llena de interés, pero al mismo tiempo él era el conde, ¿no? Aquí está con Charles Richter y Hugo Benioff. Todos han oído hablar de quién era Richter, es el autor, al menos si no lo conocen de vista, ya se los estoy presentando, lo han conocido de oídas, puesto que es el autor, siempre que haya algún temblor, se dice tantos grados en la escala de Richter, que nadie entiende porque es una escala muy especial. Bueno, los que nosotros, como nosotros que no somos sismólogos, no sabemos de qué se trata, pensamos, si hay un temblor de 5.1, ¿cuál es la diferencia de que sea temblor de 5.2? Pues ustedes los sismólogos lo saben y no tienen el mínimo problema, pero la gente normal, la gente que estamos en la calle, a la hora que escuchamos esto, decimos, ah, pues es un poquito más grande, pero no es cierto, todo eso es, ¿cómo se llama? Logarítmico, yo no sé lo que es logarítmico, pero es mucho más grande, muchas veces. Tenemos aquí también, posteriormente de que Cine estuvo en Estados Unidos estudiando y en diferentes países, se fue a Chile. Él se fue en un barco carguero y después se encontró con el señor que era director del instituto, bueno, no, el rector de la universidad, perdón. Este, a Cine le ofrecieron ser director del Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile. Y entonces tuve una entrevista con este personaje y le dije, pues dijo, pídame lo que quiera, doctor, ¿en qué se lo ofrezco? Y entonces Cine dice, bueno, necesito una máquina de escribir. Esa fue su petición para el señor rector. Ahí nos demuestra cómo es el de humilde, cómo es sencillo y cómo es poco práctico, porque realmente pudiendo haberle pedido, oiga, necesito tales y cuales cosas, solamente le pide una máquina de escribir, pero era lo que a él le interesaba, ¿no? Realmente es bonito. Aquí está con su mamá y su hermano. Es una foto un poco antigua, o sea, el tiempo la ha consumido, pero son muy entrañables, fueron muy entrañables para él y muy queridos. Aquí está el barco, Bema, que fue en el cual hizo él las primeras investigaciones en este barco. Él tuvo muchos problemas porque se mareaba. Entonces, al llegar al, ¿cómo se llama?, estaban en la zona de Chile poniendo explosivos para hacer mediciones, y Cina estaba acostado porque no se podía mover. Estuvo ocho días acostado hasta que dijo, si no me levanto, me muero, nadie me hace caso. Aquí estoy como sin comer y sin nada, porque se sentía muy mal con los mareos. Entonces, porque el barco, pues, era un barco de investigación, un barco chiquito, en una zona donde el mar es muy, muy fuerte y se movía demasiado. Aquí está, cuando Cina vino a México en el 68, que fueron los grandes movimientos de estudiantes y de todas las, todo lo que ustedes saben que sucedió en Brooklyn. Entonces, esto son fotos 64, 68, de toda la explosión de la juventud y el hecho de que los estudiantes pensaran de una forma diferente y las mujeres pudieran tener otro estatus dentro de la escala de los hombres. Eso es lo que dicen, porque no es verdad. Aquí creo que soy la única que es mujer, pero hablando aquí en público, ¿no? Pero, en fin, así es como se nos cataloga. Después, cuando él llegó a México, poco antes de que viniera a México, estuvimos viviendo en Japón, durante un año, invitados por la Universidad de Kioto. Y entonces, nuestra gran ilusión era ir a Tokio muy seguido, porque ahí nos invitaba el embajador de México en Tokio a comer tacos. Y los tacos eran del venadito, importados directamente de México, y eso era maravilloso, porque nosotros no nos acostumbramos nunca a la comida japonesa. O sea, sí, era un poco, pero era tan caro que no se podía comprar mucho para vivir, ¿no? Pero también había cosas muy interesantes. Cuando llegamos, nos dieron unos paquetes de este tamaño y de este alto con papel de estraza. Y, ¿qué es esto? Pues, es su sueldo de todo el año. ¡Ah, caramba! ¿Y ahora qué hago con él? ¡Ah, pues, simplemente guárdelo en su casa! Oiga, pero no tengo clóset, no tengo en qué, ¿dónde ponerlo? ¡Ah, pues, ahí, en la mesa o donde quiera! ¿Y si me lo roban? ¡Ah, no! Los japoneses le dijeron, no se lo pueden robar porque está prohibido robar. Entonces, con la prohibición de no robar, simplemente ellos querían que tuviéramos varios miles de yenes, que es la moneda que tienen los japoneses, ahí, pues, ahí encima de la mesa. Entonces, nosotros pensamos que no era correcto y dijimos, oiga, ¿y si no hay bancos? ¿Sí? ¿Quieren ir? Pues, sí. Entonces, ya llegamos a un banquito muy cercano, acompañados de un profesor, y ese profesor, a la mitad del río que está cruzando Uji, que es donde está, muy cerca de Kioto, se empieza a reír. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Pues, nada, ustedes no tienen firma. ¿Cómo sí, sí sabemos firmar, señor? Entonces, no, no, eso no sirve. Ustedes necesitan una cosa que se llama INCAN, que es un sello. Ese sello es el único que vale, pero a la firma no vale. Entonces, simplemente tuvimos, dice el profesor, vamos a una papelería y compramos un sello. Ahí vamos, a la papelería. Y cada uno compró su sello para sacar el dinero y poder, pues, utilizarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, dice, dice el señor, el señor profesor.